Vibre el clarín refulgente, los tambores redoblen su sol y resuena este himno ferviente de mi colegio templo del saber Sacrosanto Colegio de Glorias, Colegio Libertador San Martín Sacrosanto Colegio de Glorias, Colegio Libertador San Martín Y ergué tu nombre en la cumbre más alta, Colegio Libertador San Martín porque en tus aulas enseñan valores, la ciencia, el arte, las letras y la fe Hicemos siempre banderas de victoria y el estandarte del gran libertador Y resuelven del pecho ferviente, libertad, libertad, libertad Y resuelven del pecho ferviente, libertad, libertad, libertad De tus aulas bendito estrema, de la cultura el mejor paladín Y tus maestros egregios ejemplos de la noble juventud de Recuay No desmayes, Dan Martiniano, eres pujante de este pueblo viril Somos historia en nuestra tierra, patrimonio y cultura de Recuay Somos historia en nuestra tierra, patrimonio y cultura de Recuay Oh apóstol de Cristo maestro, que a tu tierra llegaste por el sol Con la cruz y el libro en la mano, compartiendo el saber y el dar Y hoy alcemos la frente al triunfante, a tu esfuerzo y amor por Recuay Gloria, gloria al presbítero maestro, que hoy saciamos la sed del saber Gloria, gloria al presbítero maestro, que hoy saciamos la sed del saber Vibre el clarín refulgente, los tambores redoblen su sol Y resuene ese himno perdiente, de mi colegio templo del saber Sacro santo, colegio de gloria, colegio libertador San Martín Sacro santo, colegio de gloria, colegio libertador San Martín Sal Sacro santo, colegiointi, colegio libertador San Martín Gracias.